¡Suscríbete al canal! La verdad que muy bien, ¿no? Mi sangre es argentina, toda mi familia es argentina y me gusta, me siento completado, me siento muy lleno, sobre todo también para mi familia que les gusta mucho que haya venido y la verdad que nada, ojalá la pueda seguir vistiendo en un futuro, quién sabe, primero hay que seguir jugando el mundial que es lo primero. Estamos bien en defensa, para mí te falta la cuota goleadora un poco, sí, bueno, siempre me he centrado un poco más en la defensa, siempre he sido un poco más especialista, voy poco a poco mejorándose esa faceta de ataque que voy, estoy entrando este año en mi equipo cuando hemos ascendido a Sobal, he jugado muchos más minutos en ataque, bueno, hay que seguir y sobre todo eso, mientras pueda aportar tanto en ataque como en defensa aquí me siento bien. ¡Gracias!